Música Una empresa que es muy integrada 220 empleados Mucha de la tecnología que aplicamos Tiene mucha investigación atrás de ella Buscando siempre que los productores tengan riqueza Que puedan tener un sistema de producción Que pueda darles para vivir bien y crecer La planta que construimos Actualmente en el presente es la más moderna El equipo que tenemos Y todo el personal que tenemos dentro de la planta Es de primer nivel Gente preparada Gente que sabe su trabajo Gente con maestrías Seleccionamos muy bien la gente Porque lo que queremos es trabajar 24-7 Producir, automatizar De una manera eficiente Y con calidad Música La expansión es muy importante para la empresa Queremos tener socios en otros países Socios como en Guatemala Que actualmente tenemos Y que son gente muy capaz Gente muy proactiva Estamos trabajando en Panamá Actualmente estamos ya entrando a Costa Rica Nicaragua, Honduras Belice ya estamos vendiendo Música Nosotros tenemos muchos años en el campo Trabajando con los productores Conocemos sus necesidades Cuáles son los problemas que hay Y aprendemos a cómo solucionarlos Entonces nuestro enfoque es principalmente Ver cómo dar los mejores resultados en el campo Música El programa Monarca Es un gran programa Este Es uno de los más integrados que yo he visto Yo veo el perfil de las personas que tiene Monarca Personas como Juan Manuel Resinos Integrado con Donedas Gente muy proactiva Gente que ha desarrollado un proyecto muy interesante para el país Para Guatemala Inclusive la integración con los productores Pocas veces se ve una integración tan eficiente Y hemos visto cómo a través de varios años Está dando frutos ahorita este programa En la cuestión de la genética del ganado De la suplementación del ganado De la modernidad con que están adoptando la tecnología Monarca lo veo como un ejemplo para otros países México y cualquier país latinoamericano Música Música